Antes que nada te pido que te suscribas a Haku Studios, ahora sí que comience el vídeo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy seguimos con el periodo entre guerras y el anterior episodio fue el de la guerra civil rusa. Hoy nos toca ir a un lugar un poco más occidental y más hacia el Mediterráneo. Hoy vamos a hablar de un país que es un poco cambia capas, ya que vamos a hablar de Italia. Concretamente, cómo pasó de ser una monarquía parlamentaria, lo normal en esa época, a el principal símbolo fascista de Europa hasta que llegó la Alemania del Tito Hitler. Así que, comencemos. Hay que remontarnos a la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, originalmente Italia era del bando de las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, al principio se declara neutral, ya que dice que ese pacto es de defensa. Hasta que al final, por unos conflictos con el Imperio Austro-Húngaro, por unos territorios, al final cede y se va con el bando aliado, que son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y todos ellos. Su frente fue el frente austríaco, en donde fue muy dura la batalla porque Italia, si bien era un gran reino y tal, estaba muy lejos de ser una potencia. Así que, tras mucho esfuerzo, al final, avanzaron y provocaron la rendición del Imperio Austro-Húngaro. Además de que, pues ocurrió un desembarco y, bueno, muchas más cosas. Pero que Italia sí le ayudó bastante a los aliados para que Austria se rindiera. Sin embargo, al final no le dieron todos los territorios que quería, ya que salieron con la excusa de que no habían ayudado casi nada. A pesar de que hicieron prácticamente que se rindiera a un imperio de los grandes de esa época. Además de que, pues, la guerra los había afectado bastante, ya que empezaron con el pie izquierdo. Como no estaba muy industrializada, aún era muy rural, durante los años 20, del año 18 hasta el 23, más o menos, no se recuperaba. No se podía recuperar y nada. Esto, esto provocó el descontento de la gente. Y además, específicamente, de un soldado que había participado en la Primera Guerra Mundial, llamado Benito Mussolini. Este hombre fue el padre del fascismo. El fascismo es básicamente una doctrina política en donde se dice que el país donde tú estés, un ejemplo Colombia, es la potencia. Y que es un imperio, es el mayor país del mundo y nadie le puede hacer frente. A pesar de que sea débil el país, para los fascistas es lo mejor que hay en esta tierra. Es como un patriotismo exagerado, por así decirlo. Además de otras cosas como restricción de prensa, no hay libertad de expresión. Y una marcada militarización del país. Porque como es un imperio, pues toca conquistar territorios. Eso es lógica básica. Y yo que soy licenciado en matemáticas astronómicas. Las matemáticas, yo odio las matemáticas. Pero en fin, continuamos. Así que Benito Mussolini empezó a ganar, pues, popularidad. Y al final, el rey italiano, Víctor Manuel III, al final puso a Benito Mussolini como primer ministro. Ya que había ganado mucha popularidad en las clases medias. Así que Benito poco a poco estaba acumulando poder. Y de hecho hizo un, por así decirlo, ejército llamado Las Camisas Negras. Que reprimían cualquier actividad de comunismo y de oposición. Ya que el fascismo es una gran enemiga del fascismo. En resumen, no se llevaban muy bien esas dos ideologías. Así que, así fue durante algunos años hasta que Mussolini tuvo el suficiente poder para realizar la Marcha de Roma. En donde miles de camisas negras salieron a las calles pidiendo que Mussolini se volviera el dictador de Italia. Así que el rey, Víctor Manuel III, al ver que tenía mucha popularidad, no tuvo más remedio que aceptar y volverlo el líder supremo de Italia. Obviamente todo esto ocurrió en el 23. Y Hitler usaría este ejemplo como fascismo alemán. Para el fascismo alemán, la Alemania nazi. Unos años después, en el 32. Y pues esto se derrumbó en la Segunda Guerra Mundial y Mussolini fue asesinado. Sin embargo, durante los primeros años no fue tan mal la cosa. De hecho, durante los años 30, cuando todo esto de la crisis. Italia se mantuvo bastante bien, ya que era otra ideología diferente al capitalismo. Era una especie más de totalitarismo. Entonces, el gobierno tenía un poco más de control sobre todas las cosas. Y así básicamente fue como no se golpearon tanto por el crack del 29. Y se fueron, como dije, el fascismo es básicamente militarizar tu país. Entonces Benito empezó a militarizarlo y empezó algunas guerras, como por ejemplo la Guerra Italo-Etíope. Ya había habido una en el reparto de África, pero esta segunda sí la ganó Italia. Con muchas pérdidas, pero la terminó ganando. Y de hecho, durante los años 30, el ejército italiano fue el más poderoso. De hecho, según estudios, si la Segunda Guerra Mundial hubiera empezado en el 33, Italia sería el ejército más poderoso que participaría en la guerra. Sin embargo, su equipamiento se empezó a anticuar. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues ya era muy antiguo eso. Y tocó modernizarse súper rápido. Y tampoco es que Italia fuera la más industrializada. El lugar más industrializado era el norte. Pero en fin, esa es la historia de la Italia fascista. De cómo surgió y de cómo un soldado llamado Benito Mussolini tomó el control de todo un país. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Y nada más. Chao. 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 Chao.